Soy Xiomara Díaz, soy propietaria fundadora de Garden Café en Granada, Nicaragua. Es una iniciativa que nació hace 10 años y la idea de querer crear algo que trajera esa felicidad a las personas que colaboran con nosotros. Ser mujer empresaria ha sido definitivamente una tarea bien gratificante, con retos en algunos espacios, por ejemplo en los espacios donde son dominados por hombres como normalmente las oficinas de las autoridades, donde hay que buscar permisos. Esos al inicio fueron bastante frustrantes. Tenemos un proyecto de apoyo a la comunidad. Lanzamos un programa que da acceso a oportunidades educativas de calidad a niñas entre 11 y 17 años. Lo que hacemos es reforzamiento escolar, tutorías, clases de inglés, de computación, herramientas de vida y también conectarlas a la comunidad de personas que las pueden inspirar. Decidimos destinar un espacio de Garden Café a más de 50 artesanos que tienen sus productos acá. La idea no solamente es vender en este mercado de turistas, sino poder dar la visibilidad a los proyectos que tienen, a sus marcas, a sus creaciones y que ellos puedan acceder a otros mercados fuera del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!